Yo que todo te lo di y nada te negué, que mal me lo pagaste Tú que fuiste para mí, la flor de mi jardín, que fácil me olvidaste Tú no tienes corazón, eres de lo peor, lo peor que he conocido Él un día te dejará y vas a recordar lo que hiciste conmigo Oro, no todo lo que brilla siempre es oro, no sé por qué yo siempre me enamoro